¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Jimena Constantino y en este video quiero hablar de algunos ejercicios que quizás te puedan ayudar para el momento de practicar la afinación. Antes que nada hay que recordar para toda la gente que es principiante que el saxofón normalmente se afina sacando o metiendo más la boquilla o sacando la boquilla del corcho que tenemos acá. Para eso te recomiendo también tener a la mano un poco de grasa especial para el corcho que la venden en cualquier tienda de música. Esto te ayudará a que no tengas que forzar tanto la boquilla al momento de tener que sacarla o meterla. Un primer consejo que me gustaría darte es que por lo general cuando vamos a tocar siempre llegamos y lo primero que hacemos es afinar. En mi caso yo tengo una aplicación que me gusta bastante y que quizás ya la conozcas que es gratuita, se llama Sound Corset y que está muy buena porque tiene un afinador y un metrónomo a la vez. Sin embargo cuando realmente me pongo a estudiar la afinación, el primer recurso no es irte directamente al afinador ya que eso no te ayudará a desarrollar el oído que es lo que realmente buscamos, sino que me voy directamente al teclado o a un instrumento digamos que la afinación no va y que mejor que un teclado eléctrico o un piano que esté en perfecto estado. Entonces yo te recomiendo que puedes hacer las mismas notas que estás tocando acá, transportándolas y haciéndolas en el teclado y también puedes ir haciendo acordes que también te ayudarán a mejorar mucho más tu capacidad auditiva armónica. Por otro lado es importante que siempre estés en constante revisión de tu afinación al momento de estar estudiando o al momento de estar en algún concierto ya que las condiciones también del calor o el frío van a variar bastante tu afinación ya que recordemos que el material que está hecho también tiende a calentarse, por lo cual la afinación tiene una tendencia a ser mucho más alta. Otro de los tips que te voy a dar es que también tienes que tener en cuenta que tienes muchos recursos aquí en tus manos, es decir, cuando estás tocando alguna nota tienes que buscar que la afinación sea correcta, ¿cierto? Pero a veces por más que la boquilla ya está bien, hay ciertas notas que no tienen la afinación correcta. Para eso también puedes usar los recursos de abrir alguna llave. Por ejemplo, cuando la afinación es baja, alguna llave tienes que abrirla. Cuando la afinación es alta, tienes que tapar alguna llave, porque recordemos que esto es un tubo y finalmente funciona por cuestiones de la física, ¿ok? Matemática. Entonces, en el caso por ejemplo de un La, si yo doy un La, puedo subir mi afinación tocando la llave del Sol sostenido solamente. De hecho, se alcanza a ver el afinador. Entonces, eso te va a ayudar bastante. Por decir, si yo ya estuviera perfectamente afinada y esa nota específicamente no se afina, ya tengo ahí un recurso, ¿ok? Entonces el tip es abrir una llave o cerrar cuando estoy alta. Por ejemplo, en el caso de todo el registro agudo, ¿ok? Entonces lo que estoy haciendo es quitando una llave. Hay que recordar que en general en todos los saxofones hay ciertas notas que son mucho más altas que otras. Mucho más aún en todo el registro agudo. Por eso, por ejemplo, en el caso del soprano es un poco más complicada la afinación porque estamos en un registro en donde el timbre y en donde toda la sonoridad es mucho más potente también y hay que tener mucho, mucho cuidado con la afinación. Entonces, lo que yo hago también para checar mi afinación en el sax soprano y en todos los saxos es hacer mis notas largas intentando escuchar claro con el teclado, como ya lo mencionamos, en diferentes dinámicas. Por ejemplo, también hacerlo desde pianísimo. Ahí se ve claramente en el afinador que tengo atrás que se empieza a subir y empieza a bajar. Entonces eso hay que tener también muy presente. Otra de las cosas que hago con las notas largas para la afinación es tener un poco más de flexibilidad en la boca al momento de estar, por ejemplo, en un ensamble o lo que sea y tenemos que seguir al otro. Un muy buen tip es usar este recurso, ¿ok? No por eso digo que hay que cambiar la embocadura, no por eso digo que hay que cambiar nuestra columna de ahí. Eso siempre tiene que estar igual. Pero lo que digo es que podemos hacer ese tipo de ejercicios, por ejemplo, en el registro agudo. Ok, estoy haciendo, digamos, casi un semitono solamente con usar la boca, pero estoy tratando de afinar ese semitono, porque eso me va a llevar un mayor control y una mejor capacidad auditiva. Si tienes alguna duda o algún comentario, escríbeme y muchas gracias por escuchar este video.